Hola clase, hoy trabajaremos acuarela. Vamos a trabajar los fundamentos de esta técnica para todas aquellas personas que nunca se han atrevido a iniciarse en ella. Para ello conoceremos cuáles son los pinceles que deberemos utilizar, qué tipos de paletas son las que tenemos que trabajar, cómo preparar los papeles y especialmente conocer nuestros estuches. Si queréis ver el resultado del vídeo de hoy, quedaros hasta el final. Vamos a conocer nuestro estuche. En este caso es una gama media, que es lo que recomiendo para empezar. Bien pastillas, bien tubos. Lo que no recomiendo son estas acuarelas escolares porque realmente lo que estamos pagando dentro de estos estuches es la cantidad de pigmento que tenemos. Y cuando trabajamos con las gamas escolares, pues tenemos muy poca cantidad de pigmento. Esto es pigmento con goma árabiga. Y cuando compramos acuarelas de los chinos, por ejemplo, pues los que tienen esa falta de pigmento van a suprirla con carbonato cálcico. El caso es que tenemos un estuche que presenta un amarillo limón, un amarillo cadmio, un vermellón, un carmín, un azul de Prusia, un azul ultramar, un verde esmeralda, verde esmeralda, un verde, un ocre amarillo y un tierra sombra tostada. Normalmente cuando quitamos esto es otro de los momentos en los que nos despedimos del nombre de nuestros colores, pero no hoy. Hoy vamos a aprender a conocerlos. Veis que vienen distintos tipos de pastillas y normalmente el color, cuando nos desvinculamos de esta tarjetita, pues vemos el color muy condensado. Incluso nos costaría diferenciar entre azules, verdes, por esa cantidad de pigmento se hace difícil su elección, pero eso vamos a resolverlo como ya hemos dicho antes. Tenemos una pequeña paleta, normalmente demasiado pequeña tal vez, pero puede ser nuestro campo de batalla si estamos trabajando por ejemplo en la calle o bien pintando paisaje del natural y con estas pequeñas estancias para hacer unas pequeñitas mezclas de color, ¿por qué no? Y normalmente viene nuestro pincel, este pincel chiquitito que al final nadie usa, para mi gusto porque es demasiado pequeño. Entonces, coge poca cantidad de agua, que va a ser un requisito fundamental para nosotros. Bueno, pues en este caso tenemos un estuchito de una gama media con un pigmento bastante interesante, va a trabajar bien cuando lo mezclemos con el agua y este sería el que vamos a trabajar hoy. Aquí tiene una pequeña argollita que sería para cuando estemos pintando fuera, metemos el dedito y quieras que no, pues ya tenemos nuestra paleta. ¿Veis? Están como chiclosas, como gomosas, como debe ser. Luego también tenemos otro tipo de estuches que pueden tener un tamaño mayor, este ya está trabajado, la diferencia es un poco penosa, pero esta es la realidad. En este caso, bueno, pues tenemos más colores y para ser novatos, pues yo recomiendo tener menos colores, muchas veces menos es más. Tenemos de este tipo, son estuchitos que son, bueno, especiales para poder llevarlos fuera de casa, son una auténtica maravilla. Continuamos conociendo el papel. El papel de acuarela es un papel, pues normalmente con un cierto gramaje, en este caso que estamos trabajando con un 240 gramos y con un grano grueso. No sé si podéis apreciar el grano y esto puede dar lugar a equívocos, porque normalmente pensamos que por tener el grano, esta parte no va a ser tan topicia como esta otra. Es un fallo muy común, la vemos más lisa y tendemos a pensar que es más apropiado para esta cara que la otra. Pero bueno, en realidad este grano tiene una función que va a ser la de retener esas partículas de pigmento con agua. Va a frenarse cuando nosotros inclinemos este papel y va a ir reteniendo todas esas partículas para que nuestro pigmento vaya penetrando sobre nuestro papel. Decir de él también que suelen ser papeles sin ácido y en este caso tenemos un 60% de algodón. Tened en cuenta que es un papel que viene preparado para que lo mojemos, lo empapemos y podemos trabajar de esa manera nuestras acuarelas sobre este formato tan propicio. Una recomendación es que trabajéis a partir de unos 240 gramos, ya que es lo mínimo para que el papel no esté siempre arrugándose y termine por frustrarnos. De todas maneras, ahora veremos cómo preparar el papel sobre la tabla para que no haga esas arrugas tan incómodas y cómo cuidarlo también, porque tenemos que cuidarlo. Esos principales fallos de insistir con el pincel y al final salen bolitas, bueno, tendremos que verlo también. Bien, venga, continuamos. Vamos a presentar ahora los pinceles. Podemos confundirnos entre pinceles de acuarela y los pinceles de óleo, pues porque realmente cuando no los conocemos es como todo. ¿Qué diferencia tiene este pincel con este otro? Pues básicamente, a voz de pronto, si queréis una rápida relación entre pinceles, pues el pincel de acuarela es más corto que el pincel de óleo. Otra diferencia que tiene es que el pincel de acuarela viene preparado, también suele ser bastante más largo, lo que es la punta, que el pincel de óleo, porque está preparado para absorber agua. Todo esto de aquí, este pelo llegaría hasta el final, es para que por capilaridad el agua penetre y tengamos toda esta cantidad de agua con pigmento que el pincel de óleo trabaja de otra manera. Es más pastoso, esa densidad del óleo nos dice que no es necesario que sea tan largo. Otra cosa muy importante, ya que lo estamos comparando con los pinceles de óleo, es nunca utilizar los pinceles de acuarela con el óleo, ya que una vez que lo has utilizado con el óleo, ese pincel nunca volverá a ser el mismo. A diferencia del de óleo, que si os veis en un apuro y tenéis que utilizarlo, pues espero que sepáis que es mucho más propicio este tipo de pincel, que suelen ser con la punta más larga, para trabajar bien con la punta o bien cuando se presiona con toda la base, como este otro de aquí también, que están hechos para eso, para absorber agua y trabajar bien con la punta o bien con los distintos grosores. Eso es algo muy interesante. O este tipo de paletinas también, cuando tenemos grandes superficies, pues también las podemos ir trabajando, veis que sus hábitos son y que sean lo suficientemente buenos para volver a recuperar su forma. Eso también nos dice mucho del pincel. Ese pelo quiere volver a ser vertical. Luego tenemos este otro tipo de esponjas, que también puede ser un método sustractivo para quitar ese exceso de pigmento o para mojar un papel entero. También son herramientas, pero yo personalmente tampoco recomiendo muchos pinceles al principio. Con que tengáis tres pinceles sería más que suficiente y ya que vamos a tener pocos, vamos a invertir en ellos para que sean lo mejor posible. Aquí también recomiendo que son materiales muy duraderos y si hacemos una inversión al principio vais a disfrutar muchísimo de ellos, van a daros muchísimas alegrías. Entonces, intentar comprar pinceles de acuarela lo mejor es posible. Créedme que estos llevan conmigo muchísimos años y todavía siguen dándome esas alegrías. Recipiente de agua. Esto es fundamental. Cuanto más grande sea y más capacidad de agua tenga, más tardará en enturbiarse y ya tener que cambiarla, como es lógico, si queréis, puede ser, si trabajáis en casa cómodamente, cristal o plástico, pero recomendablemente grande, para que podamos ubicar a la reina que será el agua. Bien. Paleta. Podemos trabajar bien con las paletas que vienen dentro de los estuchitos. Estos son paletas que están preparadas para contener el agua o estas otras de aquí más chiquitas, también las podéis encontrar, pero yo personalmente soy partidario de trabajar con platos cerámicos. Estos que son semiondos, en un momento dado tenemos unos platos para poder trabajar en ese campo de batalla. Va a ubicar nuestro agua, nuestro pigmento y eso nos lleva al segundo protagonista, que sería el papel absorbente, porque cuando tengamos este campo de batalla lleno de colores, cogeremos nuestro papel absorbente y aprovechamos y lo limpiamos y lo tendremos preparado para el siguiente color. Veremos algunos ejemplos. Y puede ser cualquier papel, papel absorbente de cocina o incluso, no sé, papel higiénico. Luego también alguna barrita de grafito, lápiz y goma, por supuesto. Son unos elementos muy básicos que acompañados de cinta de carrocero, que es fundamental para sujetar nuestro papel, sobre otro elemento importantísimo, que sería una tabla. Una tabla lo suficientemente gruesa para que pueda albergar a nuestro papel, que una vez preparado lo pondremos encima con la cinta de carrocero. Y también es importante esa tabla porque podremos cambiar el ángulo del mismo para trabajarlo bien en horizontal, bien dándole unos 45 grados para que podamos verlo cómodamente y que podamos controlar esa caída del agua. Todos estos materiales serían básicos, son los que suelo trabajar cotidianamente. En este caso, pues esta madera es de un chapón marino, que están preparadas para absorber agua una y otra vez. Tened en cuenta que pondremos el papel empapado sobre ella, entonces, pues procurar poner algo que pueda absorberlo sin deformarse. Aunque cualquier tabla puede servirnos mejor que nada. Vamos a seguir conociendo nuestra paleta y vamos a ver qué es lo que hacemos. Al agua. Ya tenemos un recipiente lo suficientemente grande para que entre nuestro papel y lo vamos a sumergir. Vamos a empaparlo. Y esta fase sin miedo. ¿Qué es lo importante? Pues un recipiente lo suficientemente grande para que pueda albergar nuestro papel. En su defecto podemos darle con una ducha y siempre va a ser menos que nada. Solo que este papel va a estar aquí, pues unas cuantas horas. No tengáis miedo porque lo que queremos es que el papel absorba toda esa agua, no toda esa agua, no, pero que absorba agua y que se dilate. Para que esa dilatación que hace cuando se moja, pues la va a realizar ahora de una manera homogénea. Entonces, dejamos nuestro papel dentro de nuestra cubeta o bien dentro de nuestras bañeras. Siempre que trabajo con un formato grande, pues la bañera llenamos un culito de agua. Tampoco necesita mucho más. Y dejamos nuestro papel para que vaya absorbiendo toda esa cantidad de agua. Venga, quédate ahí un ratito. Ya han pasado unas cuantas horas, con un par de horas más que suficiente, pero si lo dejáis toda la noche, al papel no le va a pasar nada. Y vamos a ponerlo sobre nuestra tabla. El papel ha dilatado y ahora, con una esponjita, con un trapo del centro hacia afuera, vamos a extenderlo para que se quede bien pegado sobre la superficie. Luego, con cinta de carrocero, para que no se deforme mientras se va sacando, vamos a ir atrapándolo, intentando ponerla lo más recta posible, porque todo esto va a ser blanco. Esta cinta va a salvar esas pequeñas franjas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hemos pegado bien a la madera y solo tenemos que esperar que se seque para tener una superficie muy propicia para trabajar sobre ella. Vamos a conocer nuestra paleta. Hemos dado la misma disposición con el mismo número de recuadros que nuestra paleta, ya que esta información siempre se va a perder. Yo me acuerdo un día que tenía y sabía cuál era el nombre de mis colores, que nos va a ser indiferente, porque vamos a conocer qué tonalidades nos van a dar con presencia de más agua y de menos agua. Eso es algo fundamental cuando hablamos de acuarela, ya que va a ser la transparencia la que va a ir variando esos valores tonales. La cantidad del agua con respecto al pigmento, esa variación va a ser la que nos va a dar esos distintos tonos. Antes de empezar, es una sana costumbre mojar nuestras acuarelas, ya que ahora mismo están completamente secas y va a ser más difícil hacer uso de ellas. Pero ahora van a ir activándose, van a ir reblandeciéndose. Si tenéis un flip-flip de estos, mejor que mejor, para que no os pase esto. Y ya esa acuarela va mojándose, va impregnándose, para que cuando vayamos a usarla, va a estar ya preparada para salir de ese estuche para nuestro pigmento. Vamos a ir viendo esa disposición, nuestros colores, cómo van a ir respondiendo. Vamos a ir haciendo variaciones de más a menos agua. Y para ello, vamos a echar primero esa cantidad de agua suficiente en nuestro campo de batalla y vamos a ir cogiendo de una manera ordenada ese pigmento para ir coloreando ese charquito. Con esta cantidad de pigmento sería más que suficiente, porque ahora tenemos que ver cómo funciona en el papel. Ahora mismo es una densidad, digamos, por así decirlo, parecida a la del té, que si vemos que necesitará más agua, pues se la vamos añadiendo. Y si necesitamos menos agua, pues vamos añadiendo pigmento. Pero lo que queremos ver es este color que tenemos en el estuche, qué distintas tonalidades va a ir dándonos. Vamos a hacer esa primera escala de valor, añadiendole más agua o menos agua. Aquí tendríamos toda esa cantidad de agua que vemos que con muy poquito pigmento ya colorea nuestro charquito y vamos a ir variando, vamos a ir metiendo esa mayor densidad para hacer un degradado y verlo en su saturación, ese amarillo limón. A más pigmento, más cubriente será nuestra mezcla, pero también más saturada. Tenemos que aprender a movernos justo en esas transiciones que van a ser muy, muy útiles. Si vemos que nos hemos pasado, con el papel absorbente siempre podemos quitar el exceso de pigmento siempre que esté fresco. Eso de que la acuarela no se puede borrar, ¿cierto? Cuando está seca. Continuamos con otro amarillo, con el amarillo cadmio, que como podemos observar tiene esa tendencia más cálida. Se nos va acercando ligeramente hacia el amarillo anaranjado. Ahora lo veremos en el círculo cromático. Y solo con agua vamos quitándole el exceso de pigmento al pincel y solo con agua vemos esa transición. Aquí nos hemos pasado, no pasa nada. Se lo vamos quitando y vamos trabajando esa relación del agua con el pigmento que digamos que es fundamental. Vamos a ver esa máxima saturación de pigmento en la parte de arriba donde podemos ver claramente ahora sí con la base blanca esa temperatura de color que es ligeramente más anaranjada, más cálida. Vamos a terminar con los amarillos, con este ocre amarillo, que a su vez es un color ligeramente más pardo. Esa relación que tienen los colores con sus colores complementarios que van a hacer que se vayan desaturando. En el caso del ocre amarillo es un amarillo anaranjado con un poquito de su complementario, el azul violáceo. Ya sabemos que los colores complementarios, en el caso del amarillo sería el violeta, a rasgos genéricos, es el color que lo va a ir desaturando. Ese camino que tienen los colores hacia la ausencia de color, que lo vamos a ver con su color complementario, en el caso del ocre amarillo podemos considerarlo como un atajo. Aquí se me ha saturado otra vez. Voy a quitarle pigmento y le voy a meter un poquito más de agua. Ahí. Perfecto. Ahí vemos arriba esa saturación absoluta. Y ahí tenemos el ejemplo del ocre amarillo. Y aquí tendríamos los tres amarillos de nuestro estuche. Vamos a seguir con los tonos cálidos. Vamos con este vermellón. Vamos con este vermellón. Aquí lo tenemos en su saturación. Vemos como el pigmento está completamente saturado, está completamente reconocible. Esto es un rojo. Está clarísimo. Lo cual lo voy a poner como un candidato a nuestro rojo primario. Digo un candidato porque tenemos también un carmín que puede funcionar perfectamente como un magenta. Vamos a quitar. Vamos a quitar. El pigmento es bastante puro y está funcionando muy bien. Y esa relación con el agua. Ahora solamente si pongo agua, ese pigmento que tengo arriba, en cuanto la toque, va a querer traspasarla. Todavía demasiado. Hay tonos en esa barrera que todavía podemos sacar. Veis como con una misma pastilla vemos esa degradación que ya están presentando las acuarelas, que es lo que hace de ella una técnica tan versátil. Vamos con el otro rojo que tenemos, que sería el carmín. Vamos a ver qué temperatura tiene y esta vez vamos a hacer lo mejor en paleta que sacamos tonos más desaturados. Para ello vamos a limpiar nuestra paleta. Le echamos una pequeña cantidad de agua para trabajarla de una manera más sencilla con ese pigmento. Y con muy poquita cantidad el agua ya se tinta. Es prácticamente nada. Con muy poca cantidad de pigmento ya tendríamos esos valores más claros. Que si estamos aprendiendo, mucho más recomendable, mucho más controlable en paleta. Vamos echando agua y nos vamos desvinculando de esos tonos más oscuros. Y estos de aquí van a ser nuestros tonos más claros. Ahora sí, mucho más controlable. Para hacer esta degradación, limpiamos el pincel, quitamos el exceso de agua y solo con agua, ese poquito de agua que tiene nuestro pincel, será más que suficiente. Y ahora vamos a los tonos más saturados. Que es lo sencillo en acuarela. Ese fallo que tendremos al principio es que no sabremos llegar a estos tonos, estaremos más en los saturados. Y la clave es, este es el control. ¿Veis qué diferencia? Nos está funcionando totalmente como un magenta. Yo creo que tenemos ganador de rojo primario. En su máxima saturación y en su degradación. Vamos a seguir con un primo hermano, que sería el marrón. Ya que tiene una tendencia cálida, para terminar con los colores cálidos, vamos a terminar con ese tierra sombra tostada. Y ya con eso, pues limpiaremos el agua para que no empiece a funcionar como colores complementarios. El agua está más sucia, pero vamos a sacar un tono muy intenso. Vamos a trabajar con el tierra sombra tostada, con un marrón oscuro. Mirad qué poquita cantidad de pigmento reacciona con el agua. Y esto ya es un tono. Esto es una de las cosas que tenemos que entender. Que esto ya para la acuarela es, tal vez, mucho más usado. Bien para las manchas primeras de los claros, pero es mucho más recurrente que ese pigmento tan puro que nos estaba dando. Veis que ya el papel se colorea y nos da esos primeros tonos de tierra sombra tostada con su temperatura cálida, su primo hermano del rojo. Solo con agua conseguimos esos tonos. Jugando con la transparencia de la acuarela, de la relación del agua con el pigmento, que tal vez sea una de las cosas más importantes que tendremos que controlar. Porque enseguida, como veis, va reaccionando. No solo estamos conociendo nuestra paleta, sino que también estamos viendo esa densidad que aquí vamos a saturar. Vamos a poner mucho más pigmento que agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se hace la acuarela menos translúcida y ese pigmento toma más protagonismo. Especialmente con sus tonos sombra o bien los más saturados. Vamos a difundir un poquito solo con agua para hacer una transición más suave y sacar otros tonos. Y vamos a continuar con los tonos fríos, pero antes vamos a limpiar el agua. Porque si no, van a interaccionar entre complementarios y se van a grisar. Limpiamos el agua y seguimos con los verdes y con los azules. Vamos a mojar la paleta para darle ese pequeño aporte de agua para poder trabajarlo con los dos azules que vamos a cuestionar. Por un lado tenemos el azul ultramar y el azul de Prusia. Vamos a discutir, vamos a ver cuál sería más propicio para ser nuestro azul primario. Vamos a empezar por el ultramar. Vamos a ver qué tendencia tiene. Y ahora solo con agua vamos a ir sacando esa esencia del azul. Ahora sí, vamos a saturar aquí. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues el que sea más azul, el que esté más entre el amarillo y el rojo con sus variantes del verde y del lila. Vamos a meter un poquito de agua y empieza la magia. Más y más saturación. Y vamos a ver cómo trabaja nuestro azul de Prusia. Limpiamos paleta. Llevamos charquito. Y de esa manera será mucho más fácil controlar esa relación agua-pigmento. El control va a ser fundamental. Estos ejercicios parecen aburridos. pero lo que hacemos en el cuadro, en la acuarela, solamente es mezclas en nuestra paleta y ver esa relación agua-pigmento que es la que estamos trabajando ahora. Vamos a conectar las dos. Y ya tenemos la lectura. Tenemos un azul con una tendencia ligeramente violácea, como vemos aquí. Y aquí tenemos una tendencia más estable, pero con un pequeño toque verdoso. Tal vez estaría entre los dos, o si me tuviera que decantar por un azul primario, en este caso, yo creo que sería el azul ultramar. Ya que esa tendencia verdosa, a ser con el amarillo, va a llevarse peor en nuestra paleta. Vamos a darle como ganador al azul ultramar. Y pasamos a los verdes. Aquí tenemos un verde. que yo creo que es un secundario muy estable, dada su tendencia. Los tonos más importantes, bueno, no hay ninguno más importante, pero donde os tenéis que familiarizar sería en todas estas partes porque al principio vais a querer trabajar siempre con la parte superior con demasiada saturación y donde os tenéis que sentir cómodos tiene que ser aquí, porque esto es tan sencillo como añadir pigmento. Vamos a saturar arriba el color y veis como sólo con agua se va aclarando, pero también se va desaturando. Esa va a ser la clave y ya para terminar vamos con el verde esmeralda. Solo con agua, es un pigmento muy intenso, le pasa como al azul de Prusia, tenemos que tener mucho cuidado con él. Como veis, se nos acerca más a los azules que nuestro otro verde, que se nos acerca más a los amarillos. Ya vamos conociendo que tenemos en ese estuche, que es difícil verlos cuando están tan comprimidos, cuando el pigmento se encuentra aquí, es difícil saber que lo que esconden de verdad son todos estos tonos. Por eso es tan importante tanto eso como identificar nuestros azul primario, nuestro amarillo primario y nuestro rojo primario. También tendremos, bueno, aquí tenemos un verde muy intermedio, que va a ser un secundario y nos faltarían violetas, que no tenemos ninguno, porque si tenemos verdes, tenemos rojos, tenemos amarillos, tenemos azules y nos faltarían violetas, que ya sabemos que lo conseguiríamos con la mezcla de, en este caso, que sería más propicio con este carmín y con este azul ultramar. En su mezcla tendremos esos violetas. Vamos a verlo en nuestro círculo cromático cómo complementarían esos colores, qué disposición van a tener para saber cuáles serían sus complementarios o la manera más efectiva de desaturar el color. Vamos a ver qué lugar ocuparían en el círculo cromático los colores que vienen en nuestro estuche y vamos a ir seleccionando cuál sería nuestro rojo primario, nuestro azul primario y qué colores tendríamos que ir mezclando. En este caso, empezamos como siempre mojando un poquito la paleta y nuestro rojo primario va a ser el carmín. Tiene una tendencia ligeramente más neutra que el vermellón, que es demasiado cálido. Podemos ayudarnos de un papelito para ir viendo la necesidad de agua. Si queremos sacar tonos más claros, o más oscuros, tendríamos nuestro rojo primario, nuestro estuche. Sería un magenta, pero nosotros tenemos este carmín. Continuamos con el amarillo primario, que sería nuestro amarillo limón. Y ya que estamos, vamos por uno de los secundarios que no tenemos, que es el naranja. Podemos trabajarlo bien con la mezcla de nuestros dos primarios o darle un pequeño aporte de vermellón, que tiene una tendencia más cálida. Y nuestros tonos terciarios, como la predominancia de los dos primarios, que serían nuestro rojo anaranjado. Y nuestro amarillo anaranjado. En este caso, cadmín. Limpiamos la paleta. Y vamos a poner nuestro otro primario, que vamos a utilizar en azul ultramar. Por ser un poquito más neutro, dentro de las dos opciones que nos da nuestro estuche. En la acuarela, como no tenemos blanco, tenemos que jugar con la cantidad de agua para sacar esos tonos más claros o con la densidad de la acuarela para sacar los tonos más oscuros. Vamos a ver la mezcla con el otro primario, por el amarillo, que nos daría un verde. Pero nuestro estuche nos da también un verde hoja, que lo vamos a utilizar como una alternativa a ese secundario. Que ya no tiene nada. Nosotros dos primarios los hemos tenido que trabajar, lo cual es muy útil saberlo. Vamos a ver su predominancia con el azul, nos dará el azul verdoso. Y su relación con el amarillo, nos dará el amarillo verdoso. El nombre del primario siempre va primero, más amarillo. Continuamos con la relación del magenta, bueno, el carmina en este caso, con el azul ultramar, que nos daría nuestro otro secundario, que tampoco tenemos en el estuche, que sería el violeta. Y su relación con los otros dos primarios, como... Ese rojo azulado, no sale ese tono berenjena. Y con el azul como azul violaceo, azul violaceo, y azul violaceo. Un poquito más... Un poquito más... Un poquito más... cuál es el color que se enfrenta a cada uno de ellos, como la manera más efectiva de desaturar ese color, esa relación de los colores, lo realmente importante es el que se quedará enfrentado. Y saber jugar con esa relación del agua con el pigmento, muy importante, para eso es muy recomendable hacer los tonos en paleta y comprobarlo, sobre todo cuando estamos aprendiendo, como es el caso de este vídeo, y podremos sacar colores menos desaturados, gracias a la presencia del agua y de su color complementario. Ya hemos conocido los fundamentos básicos de la acuarela, ya hemos conocido nuestro estuche y lo hemos aplicado en un círculo cromático. En la próxima clase haremos un ejercicio con todos estos conocimientos aprendidos. No os lo perdáis, nos vemos el próximo día.